Y si uno oye, era muerto. Y si uno oye, era muerto. Oh, ellas. Até los pobres. Es mi deber, decir que me sentí muy aborrecida por no haber recibido el invitado. No, es bienvenida aquí. Que cosa. Oye, mas que situación. No está ofendida? No mesmo. Para você saber que não sou assim, eu vou conceder meus votos a criança. Oye, mas... Ouçam bem todos. La princesa va de facto Ser con gracia y belleza Y ser amada por quien la conoce Al por el sol de su décimo sexto aniversario Ella despertará el dedo Al por el sol de una roca de pirá Y entonces caerá el sueño de la muerte Un sueño del cual ella nunca acordará Madéfora por favor, no voy a ir por a usted Ahora voy a ir por Otra vez Yo voy a ir por La princesa va de facto Poder acordar no som profundo Mas somente por Um beijo de amor Esta maldição durará para siempre Nenhum poder na terra pode mudá-la Y 16 años se pasara A princesa Aurora de facto espetou o dedo no fuso de uma roca e caiu num sono profundo Y apenas un beijo de amor verdadero podría acordar No voy a ir por No voy a pedir tu perdón Porque lo que hice a ti es imperdoable Yo estaba cerca De odio Y revolta Querida Aurora O resto de mi corazón Y ahora te beijo para siempre Hola Hola Fada madrinha Hola Hola No voy a ir por Visions are seldom all they see But if I know you I know what you'll do You'll love me at once The way you did once Upon a dream But if I know you I know what you'll do You'll love me at once The way you did once Upon a dream